¡Soy recontra, Guerrera! ¡Vamos, Milet! ¡Qué fuerte ese duelo! ¡Y Milet se acerca y... ¡Pum! 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 Es potente e impredecible, dulce pero luchadora. La guerrera Milet Figueroa, en medio de una semana caliente, se dio tiempo para mostrarnos ese lado salvajemente tierno de una leona con curvas de infarto. ¡Milet! ¡La última campeona jamás imaginó que en la temporada de verano de Esto es Guerra, se encontraría con, según ella, una enemiga gratuita como Sheila Rojas. Esto alzó la temperatura ¿Tú sabías que iba a entrar esta compañera? No ¿Te molestó? No, simplemente no me importó mucho Milet, convertido una vez más en leona Tenía claro que su combatiente directa sería la Cobra Rojas Sin embargo, nunca esperó recibir un violento tortazo en la cara ¡Sumerechita! ¡Junto! ¡Junto! Yo no voy a jugar con una que es un poquera Ni siquiera es la peor que le diga Pero yo no voy a jugar con una que es un poquera Yo no voy a jugar con una que es un poquera Yo no voy a jugar con una que es un poquera Yo jamás he golpeado a nadie Se barra, no se empuja Esto no es un juego Un problema personal entre ambas Enciendió una rebelidad que por lo menos esta semana Ganó ampliamente la leona Hasta la final, ganando hasta la final ¿Qué tal en contra? Por supuesto, apuesto a todo, apuesto a todo Así, hoy comienza, aprende El supuesto ampay entre Milet y el torero Pavón Pareja de Sheila Sería el detonante de este enfrentamiento En la siguiente nota Entérese qué pasó realmente aquella noche Y el destape de una de las peruanas más bellas Este angelito de 21 primaveras Afirma orgullosa que su esculpida figura Es solamente una obra de la naturaleza Yo nunca he pensado por un quirófano Soy completamente natural Y el que no El que diga no es porque está picón ¿Está picona o picón? Bueno, entonces regálanos las cifras, por favor ¿Cuáles son las cifras de Emilia Fiberova? Ay, creo que el busto es 88 ¿88? Abajo, la cintura, 60 ¿60? Con mucho orgullo ¿Y ya? Y abajo yo no sé cuál Tony, ¿cómo que legramos esa duda? Ah, mira, Tony Tony No te pases, pues, Tony Tony venía preparado Bueno, gira, gira Dame, yo te lo agarro acá Yo, yo giro, yo No, pues No le vas a dar la espalda a la cámara, Milet Ya Ahí está Listo Ah, no Mira Noventa y cinco Divertida, alegre y amiguera Son características de este bombón Que no se considera asesino Yo en realidad me siento una chica súper normal ¿Pero te gusta jugar con eso o no? A veces sí A la chica sexy Como toda mujer, como toda mujer que es coqueta, pues, ¿no? Claro, exacto ¿Y eres bien coqueta o no? Sí, soy súper coqueta ¿Sí? Aunque a la hora de dormir La dulce fiera tiene comodísimas preferencias Lo más cómodo es estar, este Como yo se trajo al mundo, pues, no antes de dormir Ah, caramba ¿Qué? Ah, ¿así te gusta dormir? Sí ¿Con poca ropa? Sí Con el helderón de plumas encima Ah, solo En verano Y en invierno En invierno En realidad siempre, siempre duermo así Me duermo en... Me duermo en... Me duermo en... Me duermo en... Es que estoy en mi cuarto, pues Tienes beber ¿Y esta leona tiene quien la abrigue en estos momentos o no? No Estoy bien así, solterita Milet es un alma libre de corazón caliente Por ahora, no quiere enamorarse aunque revela Su gran pasión y debilidad es la comida peruana No te gusta cocinar ¿Pero te gusta que te cocine o no? Me encanta que me cocine O sea, un hombre te puede conquistar así... Por supuesto, por supuesto Una patasca Ah, ¿te gustan ese tipo de cosas? Me encanta la comida... No se olvide ¿Un seco de cordero? Qué rico ¿Te enamorarías de un chef? Por supuesto ¿Qué? ¿Hace cuánto no tienes enamorado a Milet Figueroa? Hace un año y medio ¡Wow! Confiesa que cuando se enamora lo hace intensamente, como todo lo que hace Amante del baile Amante del baile Por siempre Me encanta bailar Ok ¿Qué género te gusta? ¿Salsa? Me encanta el reggaetón Ah, el reggaetón Sí, fanática del reggaetón O flow Esta guerrera ha vivido todo en el reality más visto del Perú Desde el rechazo de sus propios compañeros por ser mala competidora Milet Nombre Milet Yo no quiero mencionar, si crees que me gusta que estén diciendo que todo Que me estén diciendo la vergüenza delante de las cámaras Y que me estén diciendo que, ay, a quién quieren eliminar, a quién quieren eliminar Hasta con mucho esfuerzo darles el punto final a los leones para el último campeonato Para las dos, agua a las dos Ajá Milet Milet, con eso Y se va rumbo al espárrago gigante No hay vuelta atrás, va a ser punto de los leones Y... ¡Punto! Tuvo aguerridas disputas con Anja Arizaga Ahorita con Anji yo estoy súper bien No tengo ningún problema Y nos llevamos bien Perdiste a una amiga, eso sí está claro No, no es que he perdido a una amiga Simplemente que las cosas las voy llevando de la mejor manera Y comentados acercamientos con Guerreros del otro equipo Tú alegras mis días con tus besitos de colores ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno, ese era el chiste, ¿no? El juego, que se podía escapar la pelotita Pero bueno, me pasó a mí Siempre me pasa esta cosa ¿Qué opinas del caballero Nicola Porchela? Está bien, que... Un buen capitán, ¿no? Sí ¿Te parece uno de los más atractivos o no? Sí, pues es atractivo Por eso está en el programa también, ¿no? Es una de sus cualidades Como estás con ese vestido, provoca darte una vueltita ¿Ok? Provoca Entonces, vamos con la primera Vamos con la primera Para mi cuñado Enrique, que me la pidió Ok, listo Dios mío Y como no me quedó claro Para mi cuñado Jaime, también La otra vueltita Ya, no te pases de eso Listo Bueno, es que yo tengo que pagar un poco los favores en vivo ¿Me entiendes? ¿Cuánta gente habríamos complejido en estos momentos? Ay, no sé Ay, no sé María Milet Figueroa Valcárcel Es el conchito de tres hermanos De muy niña, viajó Arequipa Donde creció en un ambiente sin apuros económicos Pero muy triste Milet, a los 10 años, perdió a su padre Siempre, siempre me comunico con él Este... Siempre yo siento que estaba a mi costado Hasta al lado mío Así que, él no me deja sola nunca ¿Cómo era? Igualito que yo ¿Así físicamente también? Sí, era un locón Era súper, uy, no Era divertidísimo Olvídate, no En verdad A lo largo de mi papá es algo muy lindo para mí Es muy... O sea, yo soy muy sensible Entonces Me tocas ahí un punto que Pling, me da en el corazón A los 16 años Volvió a Lima con un sueño por cumplir Ser actriz Lo que yo quería era entrar al modelaje para poder, de alguna u otra manera, que me conozcas más en el tema de la actuación, porque yo había estudiado actuación, entonces quería que me conozcan más en el tema de la actuación, cine, teatro, novela Su perseverancia y belleza le abrió las puertas de la serie más exitosa del país, Al Fondo iCity Bueno, chicas, ¿qué quieren hacer? Nosotras queremos tomar cerveza Mucha cerveza Uy, quieren tomar cervecita En mi jato de chela para todo el año Queremos estar con ustedes todo el día Sí, chicas, no nos dejen para irse a trabajar Me encantó Fue una experiencia bien bonita, porque ya había hecho bastantes extras antes Y hasta que me dijeron, hasta que se fijaron en mí, dijeron, bueno, vamos a ponerla en tal papel Y dio rating, dio resultado y le gustó a la gente, pues, ¿no? Hasta que por fin apareces Hermosa Esta bella mujer cambia el rostro cuando se le habla del supuesto ampay con el esposo de Sheila Rojas El torero Antonio Pavón Esta es la verdad de Milet Figueroa Y lo que realmente pasó en una discoteca de la ciudad de Barranca Terminamos el desfile El momento que nos grabaron Ese momento de la grabación que nos ven bailando Ese fue el único instante que bailamos Y de ahí nos vinieron a recoger la van Nosotras nos fuimos y él se quedó Y eso es todo No hubo más ¿Te dijo que te quedes con él? No Era mi amigo Él tenía una mujer, o sea, no entiendo Nunca salí a hablar porque Justamente para que no digan que quería hacer mal un show Quería hacerme conocida por eso Porque yo antes ya había salido en la televisión bastante tiempo Entonces es ilógico que diga que por eso me hice conocida Porque... No fue así Por bailar con alguien no te haces conocida No es un pecado bailar con alguien, ¿me entiendes? Entonces, o sea, mi familia resultó bastante afectada Porque era mi nombre, mi apellido Entonces, no es un juego A veces la gente de la prensa habla como si Como si alguien no tuviera una familia Como si alguien naciera de nadie, o sea... Milet por respeto guardó silencio Y se tragó un escándalo que nunca existió Sin embargo, jamás imaginó que Pavón solo pida disculpas a una de las partes Y no aclare lo sucedido ¿Te molestó que este señor no salga a decir lo que tú estás diciendo ahorita? Claro Claro En realidad, este... Sí fue un golpe bajo, ¿no? Porque de eso se armaron reality, se armaron cosas y programas y todo eso Gracias a lo que me habían hecho a mí ¿Y por qué crees que no salió mi nombre? ¿Si era tu amigo? Simplemente por cobardía, ¿no? Yo creo que eso fue bastante cobarde La modelo revela haber intentado solucionar las cosas con Sheila Rojas, sin suerte Yo hablé con ella en ese momento ¿Oh, sí? Y no recibí ninguna respuesta Ah Solamente la vi por tele Ah, ¿tú la has llamado entonces? ¿Y te escuchó? No Ah, no te quiso escuchar No, pero yo entendía en ese momento, ¿no? Entendía en ese momento y quise sobrellevar el tema Y nada, pasar la página porque yo no había hecho nada malo Yo estaba con la cosita tranquila, estaba con la cosita tranquila en ese momento Me sentía mal porque no, la gente no hablaba bien de mí Cuando en realidad no había pasado nada La cintura más provocadora de la televisión peruana No le guarda rencor a nadie Y prefiere una vida sin escándalos Porque tiene sueños muy altos como ser Miss Perú Sí me gustaría cumplir ese, ese, como que propósito Porque sí me gustaría, bueno, representar al Perú alguna vez en el Miss Universo, ¿no? Que ya sabes, me gustaría Oye, pero ahorita en el tema del programa no, como que no me dan los tiempos No, no lo descarto para nada De repente, quién sabe, el próximo año ya, ahí me ven con una corona Vamos a ver cómo nos va Seguro, seguro Y este, ¿a quién representarías? ¿A Lima o a Arequipa? Uy, no, ahí está, está peleado, va Ya que anda solita, este angelito del cielo, también solita se engríe ¡Qué juguetito que te regalaste, querida! Obvio, por Navidad, como debemos engrir las mujeres, tú sabes Ah, sí, caprichito Caprichito El tema es que no sabes usar el juguetito, me cuenta Sí, voy a aprender, así que tú, ustedes me van a acompañar hoy día Aprender a manejar, a ver, vamos a ver, con todas las reglas de tránsito que debe ser correctamente, ¿no? Hasta has comprado automático, así que bien Ya, claro Más fácil Mucho más práctico, ¿no? Claro, es como carro chocón, aceleras y frenas ¡Ay, no, qué miedo! Ya, ya, lentamente, lentamente, saca el pie del freno y el carro va a empezar a avanzar Solito va a empezar a avanzar, ¿ves? Ya, frena, 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 ya Ya, eso, ¿ves? Ahí está, poco a poco Muy bien ¡Muy bien! ¡Manejando lo máximo! Exacto ¡Muy bien! Ya, quita el pie ahora totalmente Con el carro ve un poco más y acelera Ya, pero derecho, onda derecho Exactamente Eso, muy bien ¿Qué tal se siente? ¿Se siente bien o no? ¡Uh! Mira, al dos años me meto a rally ¿A rally? ¿Qué tal moral de ese muchacho? ¡Oh! Me siento, ufff, me siento una garra Ya, pero mirando, mirando, mirando dónde vas Ahí está Eso Esta guerrera es de armas tomar Aprendió a cuadrarse en diagonal Y paralelo rápidamente Falta dos prácticas más ¿Ya? La primera práctica Dame permisito, por favor A ver, Garita, ¿le dame permisito, por favor? Dame permisito, por favor Ay, qué linda ¿Le damos permiso? No, no, no Ok, ¿cuál fue? Segunda prueba A ver, ¿cuál es la segunda prueba? Sorry Sorry Ajá ¡No! Vamos practicando Yo estoy acá Oye, los hombres somos los que manejamos Las mujeres no Pero yo tengo este carro Tú no Esto y mucho más es Milet Figueroa Un cuerpo del deseo que siempre se sale del cuadro Una mujer con alma libre Y el corazón caliente y apasionado Un angelical torbellino Con sangre de leona